Estás arrepentido Estás arrepentido Perdón Porque siento que me quieres Ser tu primer amor Lo quiero en tu labio Porque otro lo he pasado El amor que tardes mía Con tristeza lo he olvidado Fuera de ti Para dormir No quiero que mi mente Borrado Ya no quiero Besar tu labio Fuera de ti Ya no quiero No quiero que mi mente Borrado Ya no quiero Besar tu labio Perdón 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 Bendita Perdón Todo elaguan Toda mi riqueza y mi espaldante con dolor Con tu sueño, amor y sangre, viviendo tu corazón Y ahora viene sufrido, como el sufrido Dios Fuera, baby, ya no quiero Fuera, baby, ya no quiero Ojalá, ya no quiero Besar tu alemón A ver, fuera, baby, ya no quiero Fuera, baby, ya no quiero Y ahora viene sufrido, como el sufrido Dios Besar tu alemón Fuero en el doble, porque eres el perro y feliz Fue en el pasado y esta fue de mi vida Y ahora viene sufrido, como el sufrido Dios Y ahora viene sufrido, como el sufrido Dios Y ahora viene sufrido, como el sufrido Dios ¡Gracias! ¡Gracias!